A su vez, John Jairo Gómez Aguirre exaltó la llegada del joven Javier Jaramillo Giraldo para apoyarlo en su aspiración a la Alcaldía de Tuluá. Con el apoyo de Javier Jaramillo Giraldo, John Jairo Gómez Aguirre siente un nuevo aire dentro de su campaña a la Alcaldía. Joven, promesa, tulueña, Javier Jaramillo. Es un joven que le gusta, le apasiona y respeta mucho esto de la actividad política. Hay ya un grupo importante de candidatos al Consejo de Jóvenes que hoy nos están dando su apoyo y ello me llena de alegría y de compromiso de hacer una alcaldía que permita dejar un legado a estas nuevas generaciones. De otra parte, John Jairo Gómez Aguirre anunció que se inscribirá oficialmente como candidato a la Alcaldía el próximo martes. Yo, como soy yo, un acto sencillo, caminaremos hasta la restauración y nos inscribiremos con quién, con los amigos que me quieran acompañar a caminar. Yo pienso que no es botar plata en actos majestuosos, no es tramar la gente con rifas, es simplemente invitar a los que me quieran acompañar a caminar e inscribirme como el próximo alcalde de Tuluá. Vamos a inscribir un programa de gobierno que hemos actualizado con base en la misma premisa o filosofía de la gente para la gente. Hace cuatro años era uno, hoy son unos temas que hay que profundizar más, como el programa PESES, que es el control al consumo de drogas en escuelas y colegios, como el programa CI, que es el control a las zonas estratégicas de intervención integral y otros programas que tienen que ver con la prevención y el cuidado de la juventud tulueña.